cómo se descubrió a la persona detrás del papel de leonarda en el qsmb y cómo están amigos espero que estén bastante bien vamos a hablar un poquito sobre leonarda y es que resulta ser que bueno en el ante en este vídeo yo hice la pregunta de cómo fue cómo fue que los seguidores del qsmp descubrieron que la streamer haru haru v2 era leonarda en el qsmp cómo fue que averiguaron usan esa era mi duda y resulta ser que ustedes en los comentarios de este vídeo me lo aclararon y vamos a comentar en este vídeo para la gente que no lo sepa que puede ser el caso y que resulta ser que hace un mes y de esto si me acordaba lo que voy a decir a continuación si me acordaba solo que no lo mencioné hace un mes vegeta le regaló un videojuego en steam a leonarda no creo que muchos recuerdan eso y el bueno de vegeta pues oye le quiso dar un creo que un juego para que no sé creo que me pareció que vegeta dijo estoy jugando tal juego fuera de string y leonarda dijo a que guay pero yo no tengo dinero para el juego y vegeta se lo compra bueno creo que está debemos decir que vegeta con todo el dinero del mundo se puede como se puede comprar cualquier cosa así que para él comprarle un juego a leonarda será pues nada bueno el tema amigos es que vegeta le compró este juego a leonarda y sin creer parece que se filtró como que el nombre de leonarda a su nombre real no un nombre real de la vida real sino su nombre en redes sociales que vendría a ser haru y como esta streamer tiene diez mil once mil seguidores que es una base bastante grande de seguidores no sé cuántos habrá tenido antes de que descubrieran que ella era leonarda pero yo calculo que oye capaz ocho mil siete mil o sea si es una gran base de fans entonces me imagino que habrá mucha gente que la ubicó y de esta forma pues oye descubren su nombre y pues eso la oxean en sí pero si no fue un descuido pero descubren que sus redes sociales en este caso su twitter así que bueno ojo lo que lo que estamos comentando todo esto es público a que no vaya a ser que alguien diga la estás oxeando no no porque oye capaz hay uno que otro que piensa de eso es tipo puede pasar pero no esto toda la información de este vídeo es pública la puedes ver en twitter el tema el tema el tema es que de este de este modo sería que bueno por vegetta se filtra en este caso que haru es yonarda vamos a ver unos comentarios aquí por ejemplo se nota que se va a morir porque ya está haciendo info de ella no no tranquilo elios tranquilo la información es pública mientras no se revele lo que será dos de la vida real tranquilo bueno aquí dice lo descubrió por el regalo de vegetta un videojuego y la agregaron avales a vegetta filtró el nombre de sting de de leonarda y la gente la empezó a enviar solicitud o como es esto que no uso mucho sting apenas lo uso para jugar al estamos elegáis aquí dice la gente se enteró porque vegetta le regaló un juego en sting la agregó en directo y todos vieron cómo se llamaba a ella no vegetta vegetta cuando vegetta no dejé que nos no suele cometer estas estas cosas de vegetta ha sido un descuido nada más de vegetta se le filtró vegetta xd y hasta entonces la empezaron a agregar en sting vale además se filtró su nombre y skin del minecraft un par de veces tipo buh a vale esto estudias buh del minecraft ojo del servidor del que es mp o sea vegetta lo que hizo es filtrar su nombre en sting pero claro tu filtras el nombre de sting y no significa no significa que vayas a saber su nombre en twitch no sin embargo aquí este usuario me confirma que fue en el mismo servidor que por ejemplo yo que sé yo me llamo 2 pero estoy en inglés mp con otro con otro nombre yo que sé pepito y sin embargo ocurre un bug y por unos momentos se ve que me llamo kick 2 y no pepito es la gente me busca en google y ve aquí dos es esta persona y ya me doxia no es una doxia doxia es cuando te sacan a toda la vida real no tu teléfono o cuenta bancaria etcétera pero esto es lo que simplemente ha pasado que se ha filtrado su nombre de tweets no hizo cuenta de twitter no mucho más y después se veía como huevito dice el roger creo creo que le hackeo le hackeo los nombres de algunos admins una vez que estaban on y vio quién estaba conectado a lo que aparecieron los nombres de ellos esto fue antes de que aparezcan como así porque en el servidor a sus nombres aparecen como éstos no hay entiendo entiendo aquí por ejemplo dice no amigo doc está doxia no está doxia no está doxia no lo sé es una mentira dice yo tengo los nombres de ramón y da pero dice los descubrí cuando rubios hacía directos del gsmp rubios tabulaba y escribía mucho en el chat y si comprabas las fotos y los nombres que aparecían en el chat descubrirás cómo se llaman los nombres filtrados son porque cuando mueren aparece su nombre a vale edit los knicks de minecraft da pernick pocket cifor ramón nick hace así que hay y de talula amapolita olvídate que tenía también el de talula a se olvidó que también tenía el de talula ahora entonces bueno me imagino que no serán personas este que se dedican pues no al mundo de twitch o que tengan este una cuenta de twitter me imagino que serán pues personas que fueron voluntarias o no sé si no sé qué habrá detrás pero en este caso cumplió en su sueño de entrar al gsmp y pues simplemente eso no a diferencia de como por ejemplo un haru que es leonarda y tiene un canal de twitch eso y bueno esos son algunos comentarios ahora antes de despedirme voy a dejarles el momento en el que bueno vegeta le da el juego a leonarda para que recordemos un poquito aquella ocasión así me despido con ustedes amigos cuídense adiós y les pongo ese clip vale sabes a qué juego estoy jugando mi niña por si acaso a ti te gusta que no lo sé en el mundo de tus sueños estoy jugando un juego out of string se llama fable dom y es de crear tu aldea creas tu aldeita de cuento y es de gestión de recursos pero está súper bueno fable dom luego si miras mi mente al final del directo lo voy a lo voy a poner para que la gente lo pueda ver fabledon se llama no hay presupuesto para mi hija no es que tu padre es rico en el mundo de los sueños también mi hija tú quieres un fabledon tú quieres un fabledon díselo luego por ahí a los dioses dame tu cuenta de este que te lo regalo no te preocupes mi hija tú quieres un fabledon tu padre te lo da lo he copiado lo he copiado creo eeeh agregar introducir el código aquí aquí te envío invitación te ha llegado comprueba please si acepta bien 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 entonces ahora es que lo tenía aquí en la tienda a ver si me dejan comprar la tienda aquí buscar por nombre a continuo saludo mi mejor deseo es que una firma para regalo v continuar acepto condición de comprar procesando ya está mi hija lo tienes se le envió el correo electrónico de confirmación tu regalo está en camino mi hija me puedes decir si lo tienes ha llegado ole ole vale vale pensaba que era más complicado enviar un juego vale pues ya está mi hija gracias papá de nada mi hija tuyo es hombre ya veis ya veis ya veis como el juego está guapo te pones ahí tranquilamente lo tienes de fondo te digo que no hace falta jugar mucho te lo dejas ahí de fondo me 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 me